Yo quisiera pasar todos los días con vos, todos, todos, todos los días y todas las noches. Eso mismo quería hablar con tú, no sé si nos acompañamos. Ay, mi amorcito, hermoso, te quiero tanto, mi amor. Yo me junto, mi amor. Que ya es bastante, ¿verdad? Sí, ya es bastante. Muchísimo. Mira, mi amor, por vos, dame la mano. Mi amor, por vos, crece cada día y un mes. ¿Cuánto tiene un mes? 28 días. Sí, febrero. Ay, ha crecido mi amor por vos 28 veces. Te oye, mi amorcito hermoso. Mi amor, yo siento que yo ya no puedo vivir sin vos. Yo tampoco puedo vivir sin vos. Un día estamos sin vernos y ya nos extrañamos, ¿verdad? Sí. Yo te extraño a vos. Vos no me extrañas a mí. Siempre te extraño. Yo también. Y que febrero, esa linda carita sonreír, sonreír. Ay, mi amorcito. Tú eres precioso. Mi amor. Ajá. Fíjate que quizás es muy apresurado, no sé, pero yo quisiera pasar todos los días con vos. Todos, todos, todos los días y todas las noches. Eso mismo quería hablar con vos. No sé, quisimos acompañarnos. Estamos conectados. Mi amor, más que me has dado el mes más feliz de mi vida. Me voy con vos. Voy a ir a hacer la maleta. Sí. A ver, a ver. A ver. Ay. Ay, me voy a ir con mi amorcito. Ya no me va a estar mandando mi papá. Y me va a mandar mi amorcito porque yo lo voy a mandar a él. Y vamos a dormir juntos y vamos a ser felices para siempre porque como los dos queremos, ¡ay! Y lo vamos a mojar más. Y lo vamos a mojar más. Mi amorcito, hermoso y brillito, mi amor. Mi amor. Ay, Dios, te ameta. Ya estoy lista. Mira, y seguro que te querés ir conmigo. ¿Ves que no estoy segura? No, te pregunto. Sí, me quiero ir con vos. No, no, entonces. Hola, papito, hermoso, precioso. Con permiso, le voy a hacer esto un ratito. Ya pasé. Mi amor, ¿y para dónde va con esas maletas? Ay. Mi amor. Ten cuidado con esos vestidos, ya le he dicho. Sí, es que no habían de mi talla. Dios, no. Espero que se pongan licrita abajo porque si no le van a ver todo. Papi, me voy a ir de la casa. Yo sé que esta noticia le va a doler un montón. ¿Y para dónde va de viaje y cuántos días vos? No, es que mi destino es con Ronald. Nos vamos a compartir. Vamos a ir a vivir juntos. Ya tenemos un mes juntos y hemos superado tantas adversidades y tantos problemas. Cállate ya, cállate ya. Pero aquí está mi vida, mi amor. ¿En serio? Mi niña me está hablando de que se van a ir a vivir juntos, acompañarse, tener vida de adultos. Sí, porque ya somos unos adultos. ¿Y van a vivir con tu mamá? ¿Van a vivir solos? ¿Qué pensabas? Él va a rentar una casa. ¿Y en qué trabajas o qué? Decíle, mi amor, ¿a dónde trabajas? ¿Para los adultos o qué? No, ya trabajas con Don Chus. Con Don Chus. Ya imagina ese salario que hay que tener. Pero es un trabajo digno y honrado. Sí, mi amor. ¿Así como usted? ¿Así como ella, que es digna y honrada? Miren, este, va a tener mi bendición. Espérame. En el brazo, me he hecho. Gracias. Este, tiene mi bendición. Yo quiero ver cómo le va, pues, esta pareja tan hermosa, tan feliz, que hasta se visten de negro los dos. Y que estamos conectados. Espero que no vayan a ningún entierro, ¿verdad? Espero que no vayan a ningún entierro, ¿verdad? Que no vayan a, ¿verdad? Somos niños de bien. Porque eso, de eso, ustedes dos solos no entierran. Eso no es romántico. Ustedes tienen que ir, ¿verdad? Yo me voy. A ver películitas. No, no, no vaya a llorar. Usted es peliculero, ¿verdad? Le gusta ver bastante. Sí. Póngame atención. Yo estoy hablando. ¿Qué pasa? No vaya a llorar. Yo sé que esto es sentimental, pero voy a regresar de aquí a unos... No va a regresar. Nunca voy a regresar. Sí, yo sé. No, mi amor. Yo se la cuido. Vaya, vaya, que le va bien. Y un beso para su papá, Princess. Ahora los besos son para mí, amorcito. Salud, papá. Gracias. Este es mi, mi, de casita. ¿Qué? Pero tenemos tele. Esta es la antena. La antena de tele. Mi amor, yo sabía que... Es que cuando todos pensaban, miraste una antena de volante. Eso, mi amorcito. Yo voy a ser muy feliz aquí en esta... Sí, yo voy a ver. Esta casita chiquitita, con poquitas cositas. Mi amorcito. Ajá. Fíjate que ahí traigo teléfono... No pasa la clave del Wi-Fi, ¿cuál? Voy a ver unos videitos. No tengo Wi-Fi. Pero podemos ir otro ratito al parque. Hay unos restaurantes. Yo no entro en la cena, pero bueno. Yo nunca he hecho eso. Pero es gratis. Mi amor, fíjate que tengo un poquito de hambrita. ¿Dónde me vas a llegar a comer? Mira, hay tantos restaurantes por ahí, por el camino. Hay más un montón. Quiero... ¿Quieres salir a comer afuera? Hamburguesa. ¿Quieres salir a comer afuera? ¿Hamburguesa? Sí. Así es, ¿cómo la van cayó en la calle? Vamos a comprar un col de pan, ¿no? ¿Una hamburguesa? ¿Qué? Es que no tengo dinero, no. Es que como un tancho me corrí. Entonces me quedé sin nada. Pero ¿puedes ir a comer donde es tu papá? ¿Cómo sé qué ocurre? Si nos acabamos de salir de ahí, ¿con qué cara voy a llegar a decirle, denme comida? ¿Y nuestro papá? Pues sí, pero no. No, porque yo soy una mujer independiente. Bueno, tranquila, entonces yo voy a ver si consigo una cuerda de tortillas y esa. Soy burra. Entonces ya no quiero salir. Pero, amor... ¡No, la toqueo! No, la toqueo. Amor, mirada. ¡Ah! Ven, Adri, ¿qué tengo? ¡Luisa! ¡Espérame! ¡Luisa, mi amor, vení! ¿Qué querés? ¡Espérame! ¿Qué querés? ¿Por qué te bendice? Ya no quiero estar con vos. ¿Por qué, mi amor, si estábamos juntos? Es que nada tenés. Yo pensé que aunque sea comida me ibas a dar. Y nada. No tenés ni wifi, no tenés ni internet, no tenés ni comida, no tenés ni una cama de esas que me ha comprado mi papi, ni de esas almohadas que se le pegan a la cabeza. Nada tenés. Ya no quiero estar con vos. Sí, mi amor, tenés paciencia. ¿Voy a conseguir un trabajo? No, donde mi papi tengo todo. Comida no te va a faltar. Comida no te va a faltar. Podemos ir a fear. ¿Le mentiste a mi papi? Ni trabajo tenés. Es que yo no sabía que dos yo me había echado. ¿Cómo no vas a saber? No, yo me voy a ir para la casa. Pero, mi amor. Mi amor, nada. Mi amor, me voy a traer la madre. No, yo me voy a ir para la casa. Papi tú. Hola. Hola, mi amor. Ya vine. Así veo. ¿Y qué pasó? Tengo hambre. Mira, ese bicho no tiene comida, no tiene wifi, no tiene internet, no tiene... Ni tortillas tiene. Y un tele bien arreglado que no enciende y solo tiene de adornito. Ya sabía, princesita. Ya me lo esperaba. ¿Por qué no me dijo? Porque te quería dejar experimentar, mi amor. El muchacho todavía tiene mucho por vivir. El muchacho tiene mucho por vivir, mi amor, y usted mucho que aprender. Y esto creo que es una buena lección para usted, para elegir también bien con quién se va a ir. ¿Verdad? Pero es que yo lo amo, mamá, por eso es que me... Ay, no lo ama, mi amor. ¿Cómo no? Un poquito, un poquito. Está bueno. Un poquito menos que ahora en la mañana. Ah, ya. No es la que mejore su condición, ¿verdad? Bueno, si tiene hambre... Luisa. Luisa. Te traigo la maleta. Ay, no, muchachitos. Ay, no, muchachitos.